A su llegada a Santiago de Cuba, el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, visitó la terminal multipropósito del puerto Guillermón Moncada para evaluar el estado de la inversión. En intercambio con los ingenieros, conoció de las alternativas del programa de industria para recuperar el atraso en el suministro de rajón, necesario para la ejecución de la protección costera. Igualmente, supo de las recientes negociaciones con la empresa inversora sobre las modificaciones técnicas al equipamiento contratado para adaptarlo a las condiciones de Cuba y los requerimientos de la terminal multipropósito. En la mañana de hoy, el también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba continuó el recorrido por las obras hidráulicas en la provincia. Se informó de la inminente puesta en marcha a plena capacidad de la planta potabilizadora del Caney, diseñada como parte de un microcircuito para abastecer a 25.750 habitantes de esta comunidad y reducir en más de 10 días los ciclos de abasto a partir del aprovechamiento de las micropresas Canasí y La Campana. En esta localidad, visitó también el organopónico La República, el mayor de su tipo en el país, con 22 hectáreas que entregan a los mercados de la provincia 74 toneladas anuales de hortalizas y cultivos frutales. En la conejera La Ketty, Ramiro Valdés conoció del desarrollo cunícola en la provincia, con perspectivas de extenderse hasta 4.000 reproductoras y entregar 50 toneladas de carne al cierre de este año. Visitó además el matadero, diseñado para asimilar diariamente el sacrificio de más de 100 piezas de ganado menor y almacenar 8 toneladas de carne en dos cámaras frías. Durante las conclusiones de la visita, se discutieron otros programas priorizados de la provincia y los planes diseñados para el nuevo periodo de trabajo, un tiempo de compromiso y participación popular. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!